Hola mis amigos, hoy les enseñaré a realizar el ojo rojo. Entonces las ingredientes que tenemos son 6 onzas de zumo de tomate, limón y vamos a agregarle vodka y algo de cerveza. Todo lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a escarchar el vaso. Les recomiendo que antes de hacer este cóctel, dejen refrigerar el vaso por ahí una hora o dos horas para que tenga un mejor sabor. Entonces escarchamos el vaso. Ahí está bien. Escarchamos el vaso. Agregamos las 6 onzas de zumo de tomate. Listo. Vamos a agregarle una onza de vodka. Una onza de vodka. Listo. Le vamos a agregar una onza de zumo de limón. Y le vamos a agregar nuestra 180 centímetros cúbicos de cerveza. Vamos a agregar una onza de zumo de tomate. Vamos a agregar un poquito de espuma. la idea es que vaya maximizando el sabor le vamos a agregar un huevo completo eso para decorar le colocamos un set de limón listo mis amigos de esta forma queda nuestro ojo rojo espero les haya gustado salud